En menos de una semana, dos buses han sido incinerados en las afueras del municipio de Soacha, Cundinamarca. En las últimas horas, este automotor que cubría la ruta Bogotá-Ibagué fue atacado por tres personas, quienes según las autoridades obligaron e intimidaron a los pasajeros a que descendieran del vehículo para posteriormente incinerarlo. Un ciudadano identificado colombiano y dos sujetos aparentemente de nacionalidad venezolana que cometen el hecho y proceden a huir por una zona boscosa llegando a una vía principal donde se encontrarán las unidades de nuestro ejército y de la Policía Nacional. Según las investigaciones de la Policía y el Ejército, al parecer las disidencias de las FARC estarían detrás de esas acciones que obedecen a un ajuste de cuentas por falta de pago de las conocidas vacunas. Se están contratando disidencias de las FARC desde Arauca, algunos desde el país vecino de Venezuela, disidencias del Frente Décimo de las FARC, de alias Martín Villa, y que tiene como un modus operandi similar, que es dejar un panfleto escrito a mano y algunas otras cosas que no podemos comentar. Acá lo que estamos buscando es la relación de este grupo de delincuentes comunes, con estructuras delincuenciales que aparentemente delinquen a Arauca y que hacen un orsor sin criminal contratando a estos sujetos. Las autoridades afirmaron además que ya se activó un plan candado por todo el departamento, pues no descartan que hayan otras personas implicadas en los hechos. Lamentablemente es muy difícil poder cubrir todos los parqueaderos, todas las vías de manera permanente, pero cuando estos hechos ocurren hay una reacción inmediata, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional. Ninguno de los que se movilizaban en el autobús sufrió lesiones.